Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias por estar con nosotros a Andrea Encalada, directora ejecutiva de Sepreme. Y algo importante, un tema diferente en este viernes para también hacer conciencia de nuestra salud, sobre todas las mujeres, que estemos alertas de que esto es una enfermedad que nos puede pasar, una enfermedad que quizás avanza silenciosamente y que solo da síntomas cuando ya no hay mucho que hacer. Gracias Andrea por estar con nosotros. ¿Y qué nos puede contar sobre el cáncer de ovario a propósito que el ocho de mayo se conmemoró este día? Bien venida. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la introducción. Para nosotros es muy lindo poder contar con este espacio para poder transmitir las actividades que estamos llevando acá desde Sepreme. Nosotros somos una organización que trabaja cerca de catorce años en la prevención oportuna de enfermedades. Entre ellas está esta enfermedad del cáncer de ovario que justamente en este mes mundial de concientización hemos desarrollado junto con la empresa privada, la campaña denominada avances silenciosos. Es una campaña que busca la concientización que las familias, especialmente las mujeres, conozcan que existe esta enfermedad, cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son los síntomas. Lamentablemente en el 2020 fueron detectados o reportados 547 nuevos casos aquí en Ecuador, de ovario, en el mismo periodo cerca de 367 mujeres perdieron la vida. Es un dato bastante alarmante que a nosotros nos llama a elaborar este tipo de campañas que nos permiten enviar este mensaje para que la comunidad conozca un poco más. Y queremos invitarles a que puedan seguir nuestras redes sociales, estamos como Fundación Sepreme en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que al momento que la vean puedan compartir con su familia y puedan compartir con las personas que aman para de esta forma poder llamar la atención a los que están a nuestro alrededor y si es posible salvar la vida de quien más amamos. Importante esta campaña, Andrea, importante hacer conciencia sobre una enfermedad que quizás avanza silenciosamente, pero que es importante conocerla y también prevenirla. Y en eso viene mi pregunta siguiente, Andrea, porque hay factores sin duda que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Cuáles son y cómo evitarlos? ¿Cómo prevenir el cáncer de ovario? O sea, evitar estos factores de riesgo es casi imposible, digo yo, porque lo importante es identificarlos en una etapa temprana. ¿Cuáles son estos factores o síntomas específicos que pueden darnos una idea de que quizás puede haber esta enfermedad en nuestro cuerpo? Esto, hinchazón, inflamación abdominal, acumulación de líquido, dolor, opresión, espalda, abdomen o piernas, indigestión, náuseas, diarrea, sensación de llenura, fatiga y cambios menstruales. También hay la pérdida de apetito o pérdida de peso. Esto no significa que nosotros estamos teniendo signos que tengamos la enfermedad. Lo que significa es que debes acudir a inmediatación minuciosa en la cual nosotros podamos. Es importante mencionar también que el hacer un chequeo clínico una vez al año es una forma de saber cómo está nuestro cuerpo. Por esto para nosotros es indispensable que la comunidad recuerde lo importante que es la salud. Sin salud no podemos hacer muchas cosas y eso es el legado que nos deja la pandemia. Estar pendientes de nuestra salud, valorarla, cuidarla y por esto el llamado a las personas que nos escuchan el día de hoy que no dejen de hacer su chequeo clínico, no, un chequeo completo en donde le pidamos al doctor háganos unos exámenes para ver cómo estamos, hacer nuestra ecografía, nuestra mamografía, nuestro papá Nicolau, la prueba de HPV para poder prevenir el cáncer de cuello uterino también. En el caso del cáncer de ovario también un factor importante realizar una ecografía TV, una ecografía trans, para poder conocer el estado de nuestros órganos internos femeninos como son el útero, como es nuestros ovarios y poder identificar cómo están. Entonces, es importante que nosotros tomemos conciencia de la importancia de cuidar nuestra vida, de cuidar nuestra salud y participar en estas campañas activas que estamos llevando a cabo, donde comentamos cuáles son los factores de riesgo, síntomas, qué es el cáncer de ovario, cuáles son los chequeos que debe realizar, a través de una campaña muy sensible, muy significativa y que yo les invito que puedan seguir en nuestras redes sociales y comparta, que la etiqueten a sus familiares y amigos y así juntos nos convertamos en voceros de esta causa tan bonita, pero sobre todo que podamos salvar vidas de las personas que amamos. Amigos, son las 7.26, estamos dialogando con Andrea Encalada, directora ejecutiva de SEPREME. Andrea, cuando estábamos conversando justo sobre los síntomas tempranos del cáncer de ovario, tuvimos un pequeño problema con la conexión y no se entendió muy bien. Quisiera, Medina, por favor, que nos repitas para estar alertas y además de los chequeos anuales que tenemos que hacernos todas las mujeres por precaución, ¿qué síntomas nos podrían alertar de que sufrimos este cáncer de ovario? Claro que sí, los síntomas son hinchazón o inflamación abdominal, acumulación de líquido o dolor y presión en la mitad inferior del cuerpo. Esto quiere decir pelvis, espalda, abdomen o piernas, indigestión, náuseas, diarrea, sensación de llenura o fatiga, cambios menstruales, pérdida de apetito, pérdida de peso, entre otros. Gracias, Andrea, por repetirnos los síntomas tempranos para identificar que existe un cáncer de ovario. Ahora, hablando de los procedimientos ya, de los tratamientos y es una enfermedad que se pueda tratar, por ejemplo, que se pueda realizar una operación y la paciente eventualmente sanarse de esto y salir adelante. Andrea, no sé si nos escuchaste la pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí, chicas? Sí, estamos escuchando. Perfecto. Lo que yo les decía es que depende en el momento que identificar, temprana, como cualquier otra enfermedad, tienes muchas más probabilidades de salvar tu vida. claro, pero si detectas en una etapa avanzada, es más complicado la situación. En primer lugar, que nosotros con los riesgos, el riesgo de ser mujer es súper alto. Al ser mujer, tenemos probabilidades altas de padecer alguna enfermedad, sea esta o cualquier otra, y por eso es nuestro militante, es una detección oportuna para poder realizar diferentes actividades para poder apoyar a pacientes oncológicos, y una de ellas se encarga en el apoyo emocional. Y nosotros lo que buscamos es esta concientización y este apoyo al paciente oncológico y a su familia. Andrea, quizás sería buena idea que apagues tu cámara debido a que tenemos problemas con la conexión de internet. Y bueno, respecto a lo que me preguntaba antes sobre el tratamiento que hay para tratar cáncer de ovario, ¿es posible realizar una cirugía, quizás, una estripación quirúrgica del tumor maligno, y con ello la paciente puede curarse y eventualmente salir adelante y sobrepasar este cáncer? Es indispensable tomar en cuenta que cada organismo es diferente, cada etapa es diferente, por eso es tan importante la asesoría del doctor, del oncólogo que esté a cargo de la paciente, identificar qué tipo de cáncer de ovario es para que pueda la paciente salir victoriosa. Obviamente, el objetivo de todos los médicos es que la paciente pueda sobrevivir y pueda salir airosa de esta situación, pero depende netamente del organismo de cada persona, del tipo de cáncer, pero sobre todo del etapa. Eso es muy importante, pero sobre todo es importante que no dejen el tratamiento, que se mantengan con el tratamiento, que lo sigan adelante, que hagan las cosas al pie de la letra, para poder sobrellevar esta enfermedad y salir victoriosas. También es importante un factor fundamental, es que cuando tú tienes una herencia familiar, es decir, conocer si en casa, papá, mamá tuvo alguna enfermedad que pueda tomar la atención, siempre comentarle al doctor. En el caso de la mujer, si mamá tuvo cáncer de mamá, de ovario, de cuello uterino, algún tipo de enfermedad que pueda tomar la atención al doctor y así pueda pedir con anticipación exámenes pertinentes y estar monitoreando constantemente la situación de la mujer es ideal. Importante entonces conocer, claro, si es que hay estos factores hereditarios y, bueno, esos chequeos anuales muy importantes, Andrea. Sobre esta campaña que está emprendiendo Sepreme, ¿dónde van a estar? ¿Qué es lo que están haciendo para hacer conciencia a las mujeres de la importancia del autocuidado, del chequeo anual para evitar tener un cáncer de ovario? Bueno, nosotros estamos llevando a cabo una campaña netamente digital, en donde te comentaba, es una campaña que es lindísima, tiene un enfoque emocional para poder transmitirlo a familiares y amigos y por eso yo quiero invitarles a las personas que nos están siguiendo en este momento, que están escuchándonos, que sigan las redes sociales de Fundación Sepreme, que compartan los posts, que compartan el video, que compartan las acciones que nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando netamente ahora en plataformas digitales para que esta campaña pueda tener una viralización amplia y así podamos ir concientizando sobre esta enfermedad. Si tú recuerdas del cáncer de mama, nos costó en un inicio, pero hoy por hoy ya se lo habla, ya saben las mujeres que tienen que realizar exámenes preventivos, porque en este tipo de enfermedad hay exámenes preventivos. Pero este es nuestro trabajo ahora, lo estamos haciendo de forma digital y les pedimos a todos que cuando vean los posts que estamos nosotros colocando, lo bajes y lo compartas con tus familiares y enemigos, que es importante convertirte en un vocero, es una forma súper fácil. A veces nosotros dedicamos un porcentaje bastante alto de nuestro tiempo en compartir memes, en compartir chistes, pero ¿por qué no nos damos ese tiempo también de compartir información valiosa que puede tomar la atención de las personas de tu familia y pueda ser el factor indispensable para que vaya a hacerse un chequeo clínico si es que tiene mucho más alguno de estos síntomas de alerta? Gracias por ver el video.